¡Oh! Tenemos muchos socios. ¡Qué bonito! ¡Nancy, qué lindo! ¡Fanita, Clorinda, Jorge, Jacqueline, Katy, Miguel. Bueno, bienvenidos todos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tenemos muchos socios conectados. Sí, realmente yo estoy súper emocionada de transmitirles. Miren, en la reunión del jueves, mil disculpas. Sé que no han podido entrar muchos porque yo fui invitada y a la sala era muy pequeña. Bueno, los que madrugaron entraron a la sala. Bueno, hola, Unaidita. Hola a todos. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer, tenemos sala para todos. Ya estoy feliz, emocionadísima de poder iniciar esta reunión, de poder contarles, no crean, para el jueves estudié un montón, pero para hoy día estudié muchísimo más porque quiero transmitirles a ustedes, quiero transmitir todas las bondades, realmente todas las bondades para que ustedes puedan ayudar a muchísima gente enferma, para ayudar a todas esas personas que estamos sufriendo de enfermedades, de dolencias. Y la verdad es que no sabemos por qué estamos mal. Porque nos vamos al doctor, nos da medicinas, nos enfermamos por otro lado, se enferma otro órgano, pero Suecia es Suecia. Bueno, tenemos, vamos a hablar de la esencia de Suecia, Wellness by Oriflame. Desde Suecia, los mejores productos, la ciencia, desde Suecia, para ti. Como ustedes saben, todos nuestros productos se elaboran en Suecia. Ningún producto se hace acá, tal como recibes el producto, han salido de nuestras fábricas directamente. Así, desde Suecia, vienen por intermedio de barcos, demora 60 días en llegar una embarcación desde Europa, desde Suecia a Perú. Quería empezar con esto, porque sé que mucha gente, estamos acostumbrados a que dicen los productos de allá, pero acá se fabrica, acá se hace con los químicos, acá no. En Oriflame, tal como recibes el producto, ha salido desde Suecia. Y estamos hablando de Suecia, el país número uno en sustentabilidad, donde el respeto al ser humano es lo más grande, donde las personas viven muchísimos años y sanos, tienen una vejez muy digna. Vamos a empezar con un pequeño video, dura segundos, para que puedas entender en tu magnitud de dónde vienen nuestros productos. Mira lo que dice, tenemos pasión por los ingredientes naturales y aprovechar lo mejor de la naturaleza, seleccionar lo mejor de los productos. Miren de dónde vienen todos nuestros productos. Tenemos nuestro propio laboratorio, imagínense, nuestros propios científicos, innovadores en productos, innovadores en calidad de los productos. Miren de dónde vienen todos los productos. Miren de dónde vienen todos los productos. y lo que vas a escuchar hoy día no te lo va a contar nadie, ¿ok? Tenemos catorce años con el cóctel de la vida. Catorce años que nació Wellness by Oriflame. Y tú te estarás preguntando si tiene catorce años, ¿por qué recién ha llegado el rey de la naturaleza? ¿Por qué recién han llegado los antioxidantes? ¿Por quéeries, susanneches, implantos, treatment, las que siguen emergentes? Y tú te den y las investigaciones y decía, wow, wow, cómo he podido vivir sin tomar a taxantina. Entonces, vamos a hablar el cóctel de la vida. De esto vamos a hablar al final muy poquito, pero es muy importante. Pero ahora nos vamos a centrar de inicio en Wellness by Oriflame. La taxantina. Vamos a hablar de este maravilloso producto, de verdad, que todos deberíamos estar con nuestra taxantina al final para la foto. A ver, vamos a empezar. Primero, vamos a preguntarnos, ¿qué sabemos de nuestro cuerpo? ¿Ya? ¿Qué sabemos de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo minuto a minuto, día a día? La naturaleza ama el equilibrio, dice en esta lámina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Para poder entender, primero vamos a hablar de un radical libre, de los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Te preguntarás, ¿qué son radicales libres? Te voy a decir que los radicales libres, aquí en esta lámina, por ejemplo, lo tienes en el medio, son moléculas inestables. Como dice la nutricionista, es como si estaría borrachito, como si le faltara una patita. Pero ya vamos a entender por qué. Ya son inestables porque les falta un electrón y están en nuestro organismo buscando acomodarse. Y nuestro organismo está en constante búsqueda de equilibrio para sentirse bien. El problema surge cuando estos radicales libres superan la capacidad de antioxidantes que tenemos en nuestro organismo. Nuestro organismo está en constante regulación de estos radicales libres. Aquí está. Los radicales libres son moléculas inestables, altamente reactivados. Dice, su misión es buscar electrones que les faltan en otras moléculas para obtener su estabilidad. Ahora, aquí tienes, aquí en esta foto, me encanta esta foto y realmente así, ¿saben? Es odioso este radical libre. Es malo, es perverso porque nos hace daño totalmente, nos afecta nuestro organismo. Este es el radical libre. Y este es el radical libre, tiene que, es solo, tiene que buscar su pareja. ¿Qué es lo que le falta? Le falta, le falta un átomo. ¿Y qué es lo que hace? Agarra de la molécula. Mira, le coge de una molécula nueva para sentirse bien. Y entonces, esta, al darle su molécula, esta célula, esta se convierte en un radical libre. Fíjate lo que es, todo lo que pasa en nuestro organismo. Entonces, este, este, este radical libre está en búsqueda siempre de una molécula. Está buscando acomodarse. Y nuestro organismo también está en constante búsqueda de equilibrio para sentirse bien. El problema surge cuando los radicales libres, estos, superan la capacidad de antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en constante regulación de estos radicales. Mira, este, nuestra célula, el antioxidante le dice, toma, yo te doy esta molécula. Pero lo triste es que esta ya se va a convertir en un radical libre. Y entonces, como te decía, si estos radicales libres son más, nos enfermamos, nos inflamamos. Sin fin de enfermedades aparecen en nuestro cuerpo. No sucede. Nos decimos, Dios mío, ¿por qué me enfermo tanto? Pues yo, al hablarte así, créeme, que te estoy hablando lo que yo he pasado. Porque yo decía, ¿por qué, señor, estoy mal? ¿Por qué estoy enferma, Dios mío? ¿Por qué? Y realmente ahora entiendo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo muchas veces tiene más radicales libres que células buenas. Entonces, como ven ustedes acá, el radical libre del medio está robando el electrón que le falta a esta molécula. Y así la otra va a ir a buscar otra. Y así, con esta reacción, con esta reacción de ir a buscar otra, se crea una cadena que empieza a dañar todas las células. Sin embargo, vienen acá los antioxidantes que vienen a prevenir la oxidación. Aquí le ves al antioxidante que viene a prevenir la oxidación y le dice, mira, no te preocupes. Yo te lo regalo. Ten este átomo para que te estabilices y no le hagas daño a mis células. No me enfermes, le dice. Porque realmente, ¿quién enferman a nuestras células? Estos, estos radicales enferman a nuestras células. Aquí ves cómo actúa en la célula. Cada célula, esto es una célula normal, está formada por moléculas y estas a su vez están formadas por átomos. Y cada átomo está formado por partículas llamadas neutrones, protones y electrones. Mira, ¿y qué es lo que hace que aumente los radicales libres en nuestro cuerpo? Mira, aquí tienes, la célula buena le está dando un átomo y este ya se convierte en una célula. Pero acá, la que le dio su célula se convierte en un radical libre oxidativo. Así lo llaman los científicos, oxidativo. ¿Y qué es lo que hace que estas células se dañen? Porque normalmente en el organismo, en el cuerpo humano, existen los radicales libres. Ya vas a saber después por qué existen, ¿ya? Pero el problema es cuando nosotros tenemos mucho estrés, la contaminación, muchos químicos. A veces tomamos pastillas porque nos duele acá, nos duele acá. Entran los químicos a nuestro organismo. Mala alimentación, muchos alimentos con azúcar, dulces excesivos, el fumar, el alcohol. Mucha exposición al sol, hacen que los radicales libres se aumenten en nuestro organismo. Ojo, como te decía hace un momento, nuestro cuerpo produce antioxidantes. Pero cuando hay muchos radicales libres en nuestro organismo, las células se degeneran. Y en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no puede administrar ya un buen balance. Ya no puede, porque hay muchos radicales libres. Peor, si tenemos alimentación deficiente, se quedan cortos y nosotros recurrimos a los antioxidantes. Como les dije, es normal que existan radicales libres en nuestro organismo, ¿ya? Pero suceden muchísimas reacciones químicas, ¿ve? El daño celular viene el envejecimiento. Entonces, estos radicales libres que nosotros tenemos, aquí este de rojo que está este radical libre, son moléculas que oxidan o dañan nuestras células. Estos se forman por los rayos UV, la contaminación, humo de cigarrillos, o por el simple hecho de respirar, intercambio de gases, de oxígeno o dióxido de carbono. Las células se oxidan, se inflaman, se enferman y mueren. Los radicales libres tenemos que, para llegar al, para entender bien lo valioso que es la taxantina, tenemos que saber bien sobre el radical libre. Son átomos o grupos de átomos que tienen un, como les decía un momento, ¿no? Que les falta una patita, están borrachitos. Les decía, tienen un electrón desapareado, o sea, le falta un par, le falta su par. Y tienden a captar un electrón a las moléculas estables, lo que veíamos acá, aquí, ¿no? Estas moléculas, estos radicales libres, están, este, les falta su pareja. Ya, como puedes ver, son, son desapareados, les falta su par, y ahí tienden a captar un electrón de las moléculas estables, aquí tengo una molécula estable, con el fin de, de alcanzar su estabilidad electroquímica. Y una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula estable, al cederle su electrón, se convierte en un radical libre. Por quedarse con el electrón desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en cadena, que destruye, mira, qué bárbaro, lo que sucede en nuestro organismo, ¿no? Yo, yo leía lo que estoy compartiendo ahora y decía, ¡guau! Cuánta ignorancia, ¿no? Que tenemos nosotros, la gente que muere tan joven. Entonces, la molécula que estaba estable, al cederle su electrón, se convierte en un radical libre. Por quedarse con un electrón desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en cadena, que destruye nuestras células. Mira, qué increíble, porque al darle el otro, se crea una reacción en cadena, que destruye nuestras células. Y fíjate, este radical libre, ya, la vida media biológica del radical libre es de microsegundos. ¡Ah! Dirán, muchos estarán pensando, vive segundos, no me hace daño. ¡No! Este radical libre vive microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que está a su alrededor. Es poderosísimo. El radical libre, cuando es más de lo necesario, es un enemigo en nuestro organismo. Porque tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que está a su alrededor, provocando un gran daño a moléculas, a membranas, celulares y tejidos en nuestro organismo. Los radicales libres se producen en nuestro cuerpo, como les dije hace un momento, en cantidades moderadas. Es bueno tener los radicales libres, pero poquísimo. En cantidad moderada, ¿por qué es bueno tener? Porque estos radicales libres luchan contra bacterias y virus. Estas acciones se dan constantemente en las células de nuestro cuerpo. Proceso que debe ser controlada con una buena alimentación. O sea, para que el radical libre esté la cantidad suficiente en nuestro organismo, tiene que ser controlada con una buena alimentación. Poco estrés, dormir ocho horas, poco alcohol, no cigarrillos, muchas frutas, muchas verduras que contengan antioxidantes. Porque si no es así, cuando nosotros tenemos muchísimo estrés, mucha tristeza, mucho sufrimiento, o muchos químicos tomamos, se produce un aumento de la presencia de radicales libres y se incrementa la actividad oxidativa en el interior de la célula. Y aquí está una célula, como pueden ver ustedes, originando un cambio estructural y funcional de la célula. Acelera su envejecimiento y favorece la aptosis o muerte celular. Consecuencia de todo esto, se produce deterioro de nuestros tejidos. Miren, y por tanto, aparecen diferentes patologías graves, entre las que cabe destacar las enfermedades cardiovasculares, o incluso el cáncer, el lupus, el Alzheimer, enfermedades degenerativas. Además, viene el envejecimiento de la piel, cuando tenemos los radicales libres más de lo necesario en nuestro cuerpo. trastornos neurológicos, mira todo lo que sucede, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, los científicos a los radicales libres, cuando hay muchos, les llaman estrés oxidativo. En términos generales, dicen los científicos suecos, el estrés oxidativo, condiciona el metabolismo celular al oxidar los lípidos, las proteínas, los azúcares y los ácidos nucleicos, que regulan su funcionamiento normal. ¿Qué tanto daño hacen los radicales libres en el organismo? Causando, cuando hay muchos radicales libres, causan la rotura o la mutación del ADN. Y la única manera de contrarrestar la acción de los radicales libres es consumiendo la cantidad necesaria de antioxidantes, vitaminas, minerales, que sintetizan en el organismo y determinan, y determinados alimentos cuya función es la de evitar que se produzca el daño celular. Miren, qué tan importante es tomar antioxidantes, comer muchas verduras, muchas frutas rojas. Una alimentación pobre en antioxidantes es también una de las causas del estrés oxidativo. Importantes estudios epidemiológicos han demostrado la relación entre el estrés oxidativo, recuerda, radicales libres, el estrés oxidativo y numerosas enfermedades, que el aporte de antioxidantes a través de la dieta proporcionan una reducción de la incidencia de esas mismas enfermedades. En consecuencia, una buena alimentación es un factor clave en el tratamiento y prevención del estrés oxidativo. Recuerda, estrés oxidativo son los radicales libres. Por ejemplo, dicen los científicos, media copa de vino al día juntos con tus comidas, frutos rojos, verduras, legumbres, cereales, integrales, vino tinto, no vino con azúcar, no vino dulce, vino tinto, dice acá. Cereales integrales son algunos de los alimentos ricos en antioxidante. Entonces, estamos acá, un antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? Es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidativa de los radicales libres mediante la liberación de electrones en nuestra sangre. El problema para la salud se produce cuando nuestro organismo soporta exceso de radicales libres producidos mayormente por contaminantes externos que provienen principalmente de la contaminación atmosférica, el humo de cigarrillos, el estrés, el mucho estrés, las tristezas, las preocupaciones, la mala alimentación, la ira, la rabia, las frustraciones, excesiva exposición al sol. Entonces, se producen distintos tipos de radicales libres en nuestro organismo y esto se ve reflejado en un envejecimiento de nuestras células produciéndonos enfermedades degenerativas, cáncer, Alzheimer, lupus, inflamaciones, enfermedades continuas, piel opaca, envejecimiento, muchas arrugas, manchas en la piel, mala visión, etcétera, etcétera, etcétera. Mira todo lo que sucede cuando tenemos muchos radicales libres en nuestro organismo. Es increíble todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, miren, pero para eso, antes de continuar lo que les estaba hablando, antes de continuar, quiero ponerles este video que es muy importante para mantener una buena salud. Habla sobre tu dieta, lo que les estaba hablando. ¿Contiene la cantidad necesaria de antioxidantes? ¿Qué tan importantes los antioxidantes que pueden disminuir el estrés oxidativo que ocurre en nuestro organismo? ¿Disminuye el envejecimiento de la piel, fortalece el sistema inmune? ¿Disminuye el envejecimiento de la piel, fortalece el sistema inmune? ¿Qué tan importante es una buena alimentación? Y durante la actividad física también respiramos más y más para suministrar oxígeno a nuestros tejidos, lo que es necesario para la producción de energía. Esto genera más radicales libres y nuestros cuerpos responden a ello a largo plazo, produciendo más antioxidantes endógenos. O sea, media hora al día de ejercicios. Pero hay personas que exageran que todo el día hacen ejercicios, ellos están produciendo mucho radical libre. Es muy importante el ejercicio, media hora, 45 minutos diarios. No dos horas, tres horas. No, porque vas a producir mucho radical libre. Haciendo media hora de ejercicio, tú generas más radicales libres, pero responden a ello a largo plazo. Perdón. Produciendo más antioxidantes endógenos. Voy a tomar un poquito de agua. Pero viene la astaxantina y neutraliza los radicales libres en los músculos y como resultado, inhibe el daño muscular y la inflamación. Es la engreída de los deportistas en Europa, la astaxantina. Entonces, hablando de radicales libres y antioxidantes, un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Protegen las células saludables de la oxidación al neutralizar radicales libres. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Entonces, gracias a Dios, existe un antioxidante poderosísimo. ¿Cuál es la astaxantina? La astaxantina es el antioxidante más poderoso de la naturaleza. El rey de los antioxidantes en el mundo. Es una bendición que ya no tengamos en Perú. Es una bendición. Y podemos encontrar la astaxantina en las farmacias en formas sintéticas, que algunos laboratorios ya lo tienen, pero nosotros tenemos la astaxantina completamente natural. El rey de la astaxantina. De verdad que estoy tan contenta y feliz de poder compartir con ustedes esta maravilla de producto. que es una defensa antioxidante natural. Mira todo lo que es. La astaxantina neutraliza los radicales libres y no necesita otro donante para volver estable al radical. Es decir, no se vuelve pro-oxidante o radical libre por su estructura de astaxantina. Se mantiene sin convertirse en radical libre, como lo que sí le sucede a los demás antioxidantes. Y cuando no son suficientes para contrarrestar los radicales libres, estos radicales libres aumentan en nuestro organismo. Entonces, esta maravilla de producto lo que va a hacer es estabilizar a los radicales libres, aumentar nuestro ejército de células buenas para poder defenderse de los radicales libres que tanto daño hacen a nuestras células y por ende a nuestro cuerpo. Todos debemos tomarlo todos los días, ¿no? Y se preguntarán, ¿qué es esta maravilla, no? ¿De dónde viene esta maravilla? Los antioxidantes, ahora tienes que saber qué son los antioxidantes. Protegen contra el estrés oxidativo, manteniendo los radicales libres en jaque. El estrés oxidativo daña las células del cuerpo y es una carga para la defensa inmune. Aquí vemos la taxantina de wellness bio-oriflame es cultivada de manera natural. Además, contiene extracto de arándano, que contiene varios tipos de antioxidantes, entre ellos la antocianina, miembros de los poliferoles reaccionando con los flavonoides. ¿Qué más tiene? Vitamina C, antioxidante que contribuye a la regeneración de la vitamina E. Tiene vitamina E1 como antioxidante. Sus ingredientes son naturales, sin colorantes o sabores artificiales, sin conservadores. La cápsula que le cubre a nuestra taxantina es gelatina de pescado. Las demás taxantinas sintéticas es la gelatina que le cubre a los demás del mercado, es de res o de cerdo. Y estos productos son producidos de acuerdo a los altos estándares de la Unión Europea. Solo tienen 10 miligramos de astaxantina, como puedes ver en tu pantalla. Nuestro sustento es científico, señores. Ya les estamos demostrando. Desde 14 años, se han estudiado 8 años para tenerlo. Es un privilegio que solo se comercializa a través de Oriflame. No se vende en tiendas, no se vende en farmacias. Solo se vende y se comercializa a través de nosotros. La taxantina by Oriflame levanta el sistema inmunológico y es el antioxidante más poderoso del mundo. Esa es la taxantina. Y para matar a esos radicales libres y para estabilizar, para que no se produzcan mucho, para eso tenemos lo mejor de la taxantina, lo mejor del mundo, que es la taxantina, que estás mirando ahora, que es natural. Estos antioxidantes de la taxantina proveen un escudo que no van a permitir que este radical libre dañe nuestras células y nos enferme, produciendo tantas enfermedades degenerativas. Les vuelvo a repetir, como el cáncer, los quistes en los ovarios. Gracias a Dios que ya lo tenemos en Perú. Tenemos un antioxidante poderosísimo que es la taxantina. Ya lo tenemos en nuestras manos. Nosotros, como les decía, hay antioxidantes sintéticos, hay taxantina sintético, pero nosotros tenemos el rey de los antioxidantes, completamente natural. De verdad, estoy feliz y contenta de poder compartir esta maravilla de la taxantina. La taxantina también, miren, aparte de que nos mantiene sanos, es el escudo, ¿no? Mejora la elasticidad de la piel, la hidratación y reduce las arrugas, protege las membranas celulares del colágeno, neutraliza los radicales libres producidos por la exposición a los rayos ultravioletas. La taxantina neutraliza los radicales libres y no necesita otro donante de electrón para volver estable al radical. Vamos a ver un videíto. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. La grosa, maravillosa, que nos rejuvenece. Los cirujanos plásticos lo utilizan muchísimo en Europa. Muchísimo lo utilizan, porque después de hacerles una cirugía a la cara, en vez de estar poniéndote botox y botox, que a la larga, a los años, tu piel se va a ver totalmente mal. ¿Por qué? Porque está matando los radicales libres. Este producto va a hacer que te mantengas siempre joven. Tenemos la naturaleza sueca. Miremos estos dos ingredientes suecos y vamos a entender por qué es tan valiosa la taxantina de Wellness by Oriflame. ¿Qué buscan los consumidores? Productos naturales, seguros y validados por científicos. Y eso es nuestra taxantina, validados por científicos, con más de 65 estudios de científicos. La taxantina, inspirada en el océano. Porque la taxantina proviene de una alga del archipiélago de Estocolmo, en Suecia. Mira, proviene de una alga. Y también proviene de la naturaleza sueca, el bilberry o el arándano, que es un arbusto rico en antocianinas. El arándano es un arbusto, en Suecia, confundido con el arándano de arbustos altos. Estos arándanos suecos tienen el doble de antocianinas. Te preguntarás, ¿qué es una antocianina, verdad? Pues yo me he dado el trabajo de estudiar y de buscar. ¿Y para qué sirve? Es un poderoso antiinflamatorio. Es poderoso antitumoral. Y previene la diabetes, señores. Me preguntaban hace una semana, ¿los diabéticos pueden tomar la taxantina? Pues imagínate lo que tenemos acá. Hoy he descubierto esto. Porque yo también leía rico en antocianinas. Pero, ¿qué es la antocianina, no? Y los arándanos de aquí, de nuestro país, no tienen antocianinas. Y los arándanos de Suecia contienen antocianinas. Y te repito, ¿qué hace la antocianina en tu cuerpo? Es un poderoso antiinflamatorio, antitumoral y te previene la diabetes. En comparación con los arándanos que existen en nuestro país, estos son superiores. Y alrededor del 17% de la superficie de Suecia está cubierta de arbustos de arándanos. Miren qué poderoso es nuestra taxantina. Tiene pigmento rojo. Pertenece al grupo de los carotenoides. Proviene del archipiélago sueco. Las microalgas, que es un poderoso antioxidante. Tiene efectos anti-edad, anti-inflamatorio. Tiene la capacidad de cruzar la barrera hematocenfálica, sangre, cerebro. Es 100 veces más fuerte que la vitamina C y la vitamina E. Por acá escribí algo de la... Acá está. Quiero detenerme un poquito acá. Dice, hastaaxantina, poderoso antiinflamatorio. Puede revertir varias deficiencias del tipo inmune. Lo que resulta en un aumento de los niveles del sistema autoinmune que estimula los glóbulos blancos. Que es el ejército. La respuesta inmunológica e inflamación suprimida. Su consumo es fundamental para mantener la salud en estado de plenitud. La función de la hastaaxantina en el organismo reduce el estrés oxidativo, que es un problema. Es un problema. Y más se va agravando con la edad. Ya, porque ya no tenemos colágeno. Nos falta cuando entramos a la menopausia. Los hombres también cuando ingresan a la andropausia. Esto se va apeorando. Y por eso las personas mayores están enfermos. Pero ojo, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Y muy poco dan a personas mayores. Más dan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esos de repente no tienen una buena alimentación. Porque un joven no tiene tanto estrés como una persona mayor, ¿no? Entonces, pero con nosotros se va agravando, dice. En la edad se va agravando. Entonces, la hastaaxantina es un factor clave para la salud y para tener una vejez de calidad. Entonces, la hastaaxantina se encarga de estabilizar los radicales libres e inhiben su oxidación, protegiendo grandemente a los órganos de nuestro cuerpo. Y además, ejerce un fuerte efecto protector sobre el cerebro. Su estructura química única le permite cruzar fácilmente la barrera hematoencefálica del cerebro. Lo que leímos acá. Tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica del cerebro. Tiene efecto antiinflamatorio. Y hay estudios acerca de sus beneficios en el cerebro, en los ojos. Detiene la mácula cuando empieza a envejecerse. Detiene, previene el Alzheimer. Porque el Alzheimer está en el cerebro, señores. La hastaaxantina natural, la que nosotras tenemos, es 50 veces más poderoso que la hastaaxantina sintética. Y recuerda que la hastaaxantina sintética, la gelatina que le cubre es de res o cerdo. De nosotros es gelatina de pescado. La hastaaxantina natural, wellness by oriflén, es 5 veces más poderosa que cualquier otro B caroteno. Es 500 veces más poderosa que la vitamina E. Mucha gente toma vitamina E para no envejecer. Pero nosotros ya no necesitamos. Basta con tomar nuestra hastaaxantina. 770 veces más poderosa que la Q enzima Q10. 6,000 veces más poderosa que la vitamina C. Complejo sueco de belleza plus. La hastaaxantina es realmente más poderosa. Miren, lo que le estaba diciendo. Una cápsula, dice, o un sobre de wellness pack diariamente. Sin pausas. Ojo, señores. ¿Qué quiere decir sin pausas? Tienes que tomar continuo. Peor. Más todavía si tenemos alguna enfermedad autoinmune. No podemos parar. No es que voy a comprar, voy a probar una botellita. No vas a ver ningún efecto. A los tres meses recién se empieza a ver los efectos en tu organismo. Puedes tomar para prevenir enfermedades. Cuando haces muchos ejercicios y hay que tomarlos después del desayuno. Me preguntan muchos, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? A partir de los 12 años. Tenemos que tomar para estabilizar a los radicales libres, para aumentar nuestro ejército de las células buenas, para poder defendernos de los radicales libres, que tanto daño hacen a nuestras células y por ende a nuestro cuerpo. Todos los seres humanos debemos consumirlo. Diario, a diario debemos consumirlo. ¿Por qué esta lámina? ¿Por qué pongo esta lámina con la omega? Porque los científicos dicen que es muy importante tomarlo con algo que tenga grasa. Más todavía si tu enfermedad es una enfermedad autoinmune, como el lupus, el cáncer, Alzheimer. Alzheimer, todas esas enfermedades, ¿no? Va a ayudar. La omega 3 ayuda a que se adhiera más a nuestra célula en forma más rápida. Estas dos juntas evitan la inflamación celular, que puede ser la causa de muchas enfermedades crónicas degenerativas. Envejecimiento prematuro, obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer. Así es que, señores, tenemos que tomar sí o sí. Protege las neuronas, retrasan los efectos del envejecimiento cognitivo de la edad y la disminución de las funciones psicomotoras. Mejora el flujo sanguíneo, disminuye la presión arterial, aumenta el colesterol bueno, HDL, disminuye los triglicéridos. Deterioro de tejidos, aparición de patologías graves. El estrés oxidativo condiciona el metabolismo celular al oxidar los lípidos, las proteínas, los azúcares, los ácidos nucleicos que regulan el normal funcionamiento y así la rotura del ADN. ¿Cómo vamos a contrarrestar consumiendo este antioxidante? Porque ningún antioxidante es tan poderoso como la astaxantina o el Nesbio Oriflame. Una alimentación pobre en antioxidantes es una de las causas del estrés oxidativo. Cuando te hablan de estrés oxidativo, ya sabes que son los radicales libres. Para la diabetes, la astaxantina aumenta significativamente los niveles de insulina natural, disminuye los niveles de glucosa en la sangre, mejora la tolerancia de la misma. Para las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurovegetativas, en enfermedades cardíacas, favoreciendo la reparación del daño causado por la falta de oxígeno en el tejido cardíaco. En casos de cáncer, incrementando la protección del organismo contra la oxidación de los radicales libres. También estaba leyendo la contaminación cuando respiramos dióxido de carbono. Ahora que estamos con las mascarillas. Botamos monóxido de carbono y respiramos dióxido de carbono. O sea, estamos matando nuestras células buenas. Estamos haciendo, al estar todo el día con la mascarilla, respirando en la mascarilla, que los radicales libres se produzcan. Tenemos que tomar, todo el mundo tiene que enterarse. Por eso es que yo estoy dando esta charla. De verdad que me he quemado las pestañas para poder transmitirles a ustedes. Para que sepan lo que está pasando en nuestro organismo. Y que tenemos un arma poderosísima con la astaxantina. Con esta bendita astaxantina que tenemos aquí en nuestro Perú y a nuestras manos. Pasan todas las certificaciones. Todas las certificaciones. ¿Ya? Y para las personas que no me conocen, soy Yolanda Celis y quiero compartir mi testimonio. Yo he pasado por muchos problemas, pero siempre paraba malita. Siempre me venían enfermedades. Y yo decía, pero ¿por qué? Me hospitalizaba, estaba en la clínica. Tenía enfermedades terribles, así. Entonces, gracias a Dios, una doctora me recomendaron, una internista que es muy estudiosa, me mandó a hacer unos exámenes. Cuando fui a mi control y recibí, me dijo, señora Celis, siéntese. Lo que usted tiene es lupus. ¿No saben ustedes el impacto que sentí cuando la doctora hablaba? Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Me hacía, me mostraba en su computadora los síntomas que yo tengo. De mis manos, de mis pies, que empezaron a hacerse blancos, así. Yo decía amarillo y me decían, no, son blancos, como helados. Las infecciones que tenía constantemente, las inflamaciones. Estuve hospitalizada en provincia. Mira, no tengo vergüenza de decirlos. Lupus, gritaba hospital lleno, porque me venía sangre a coágulos. Eso fue en el mes, en octubre me detectan el lupus. En noviembre, gritaba horrible, porque cada vez que venían los coágulos de sangre, me quería morir, porque el dolor era intenso. Me vine evacuada, sí, del hospital, me vine de frente a la clínica. Y era el lupus, porque el lupus ataca tus órganos, ataca tus riñones. Y mi presión inestable, subía, bajaba. Y yo que siempre he tenido 12, 7, de repente 16, 17, 10, 17, 9. Y más tarde, me sentía que me desmayo. Decía, ¿qué tengo? Me medía la presión, tenía 9, 5. El dolor de cabeza. Y las pastillas, para acá pastillas. Hasta que de repente, no de repente. Y yo ya sabía, yo sabía, la verdad les digo, que yo sabía, que había leído que muchas personas se habían recuperado, se habían sanado del lupus, tomando hasta axantina. Pero no sabía qué hacer, con decirles que hasta le llamé al gerente de América, Santiago Salazar, y Santiago me dijo, Yolanda, qué pena lo que estás pasando, porque eso destruye tu organismo. Entonces, yo decía, ¿cómo hacer, Santiago? Y lo único que se me ocurrió es hacer una compra. Eso ya fue en el mes de noviembre que compré la axantina. Yo estaba a fines de noviembre saliendo de la clínica, pero estaba mal. Había bajado muchísimo de peso. Mi hemoglobina, siempre que tenía 14, de repente se me bajó a 12. Entonces, se me ocurrió, como ya no sabía cómo tener a la axantina acá, porque hablé con Camilo, y Camilo me dice, imposible traértelo. De repente, si yo me voy a Colombia, te lo puedo traer uno, dos, porque nos pueden quitar en la aduana. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió. No me importó el precio. Comprar, en total, en total compré 30 botellas de axantina. 30 frasquitos. Pedí a un familiar que tiene un corazón de oro, que se vaya a la frontera, a traer del enlace de la frontera de México, Estados Unidos, traerme la axantina, y me enviaban en unas botellas. Aquí entran 300. Todavía tengo. En frascos. Para poder enviarme como si fuese en otra vitamina, pero adentro está la axantina. Te voy a mostrar. Y aquí tengo la axantina. Me mandaban en frascos, así, potes llenecitos de axantina. Al principio, más o menos desde el 2 de diciembre, empecé a tomar 6 diarios. 2 omegas en el desayuno, con 2 axantinas en el desayuno. 2 omegas en el almuerzo, con 2 axantinas en el almuerzo. 2 axantinas, 2 omegas en la cena. 6 diarios. Empecé a tomar. A ver, tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya son 6 meses que estoy tomando la axantina. Y luego, de 6, bajé a 4. Ahora estoy tomando 2 omegas en el desayuno, con 2 omega, con 2 axantinas. He cambiado ya lo que tomaba en la cena, ahora estoy tomando 1 omega, 1 axantina en el almuerzo, 1 omega, 1 axantina en la cena. Estoy tomando 4, pero desayuno, almuerzo y cena. Les voy a mostrar un video que he hecho hoy día, cómo inicio mi día. Porque, como les decía, yo, aparte de que he leído muchísimo, les estoy contando mi testimonio. Pero grande, fue mi alegría. De verdad, cuando, y no contento con ese doctor, vi 3 médicos, y uno de ellos, el presidente nacional de inmunología de Perú, me recomendaron. Me fui, me hicieron una serie de exámenes, y este doctor, ya como es inmunólogo, nos sentó a mi esposo y a mí, y me dijo, señora, le voy a, para que me entienda, le voy a decir, usted tiene, 5 soldados, 5 soldados en su organismo. Quizás si yo hubiese leído todo lo que he leído ahora, me hubiese vuelto loca, que me diga 5 soldados, contra un ejército de enemigos. Tiene que cuidarse mucho. Peor con esta pandemia que estamos viviendo, porque usted no le puede dar ninguna enfermedad. Y, me recetó, por el lupus de receta, muchísimo corticoides. Cuando empecé a tomar la taxantina, dejé todos los corticoides, no me puse más, porque sentí que me hinché también, pero no me puse más. Un mes no más, me puse, cada 15 días me puse dos nada más, porque creía en la taxantina, y creía en mis productos, porque había amigos que me decían, Yolanda, pero en Perú también hay taxantina, pero son sintéticos, les decía, son sintéticos, no creo. Yo creo en Oriflén, creo, por el respeto al ser humano, porque Oriflén es amor al prójimo. Y Oriflén, como cotiza en la OMX, la bolsa de valores, este, más exquisita del mundo, o sea, somos fiscalizados por el mundo, no puede mentir, pero ni una palabra. Entonces, yo creí en mi taxantina. de verdad, y bueno, me hicieron un examen, ya, a los dos meses, el doctor me dijo que habían subido mis, mis, mis defensas, pero hace 20 días, me hicieron otro examen, con la doctora que me dijo, tienes lupus. Y, grande fue mi sorpresa cuando me dijo, hablamos de un lupus, ¿verdad? Me dijo, por lo que veo tus exámenes, pero, ¿qué, qué estás tomando? ¿Qué cosa ha pasado? me dice, le conté que, le empecé a hablar de la taxantina, y, entonces, la doctora me dijo, entonces, antioxidantes, sí, doctora, pero yo tengo el rey de la naturaleza, la taxantina. Y me dijo, mira tu resultado, tienes uno sobre doscientos, que estás llegando al límite de una persona normal, o sea, una persona que no tiene lupus, al límite, con mis defensas, me falta un cachito, pero ya estoy llegando al límite, solo tomo la omega, la taxantina, y el huelmes. Y para bendición de nosotros, ya lo tenemos en Perú, ya no tenemos que gastar, de pagar el doble, el triple, de lo que nos cuesta traer de allá, y tenerlo acá. Todos nosotros debemos tomar la taxantina, ahora, en nuestro catálogo, lo tenemos solo para los asociados, a setenta y cuatro soles, veinticinco, precio de asociado, puesto en el Perú. Recuerda, que estamos en sesenta y cinco países, la producción, la producción es muchísima, y Oriflame no hace publicidad, es por eso que nuestros productos son económicos, porque no tiene publicidad, lo que encarece a un producto es la propaganda, empieza a tomarlo, Oriflame la ha sacado primero para nosotros, recién, estamos en el catálogo siete, recién en el catálogo nueve, lo vamos a tener, miren la portada, el catálogo nueve, la portada es preciosísima, así, lindísima, parece que estaría dentro del mar, ahí no se nota, pero le están dando para que tú veas, ahora que ya sabes, lo que es el rey de las taxantinas, que es poderosísimo para tener una buena salud, lo han puesto en una portada de lujo señores, lo vamos a tener para el público a noventa y nueve soles, a mí me costó mucho más que eso puesto en Perú, entonces yo soy un testimonio viviente, de que las taxantinas funciona, más haber estudiado todo lo que sucede en nuestro organismo, y te voy a poner un video de una persona también que ha estado eniguelosa y que te va a mostrar todo sobre las taxantinas. El cuerpo humano está formado por células que a su vez están formadas por moléculas, que a su vez están formadas por átomos, el núcleo de los átomos está rodeado por electrones de carga negativa, que son los que se encargan de unir a los átomos para formar moléculas, los electrones orbitan el núcleo en pareja, hay ocasiones en que las reacciones químicas entre átomos, provocan que se pierdan uno o más electrones, en ese momento el átomo queda en desequilibrio, perdió parte de su energía, trata a toda costa de balancearse, por lo que busca robarse electrones de otros átomos, para regresar a su punto de equilibrio, el átomo que pierde un electrón se llama radical libre. Algunos procesos vitales de nuestro organismo producen radicales libres de forma natural, el metabolismo de los alimentos y nuestra respiración, por ejemplo, el cuerpo está equipado con un sistema interno para contrarrestar los daños producidos por estos radicales libres, se llaman antioxidantes. El problema está en que también hay agentes externos que producen radicales libres en nuestro organismo, la contaminación ambiental, el tabaco, la radiación, el alcohol, los aditivos químicos en alimentos procesados, los pesticidas, el exceso de azúcar, el consumo de aceites vegetales oxidados y las emociones negativas. Con esta sobrecarga constante de radicales libres por agentes externos, nuestro sistema de protección interno no se da abasto. Bajo este estrés físico por condiciones externas, aunadas a las internas, se terminan dañando nuestras membranas celulares. Imagina una ciudad medieval rodeada por una fortaleza. Esta fortaleza tiene la función de proteger a la ciudad de los ataques externos y de permitir la entrada y salida de lo que la ciudad requiera. Imagina que la membrana celular es la fortaleza de nuestras células. En tiempos de paz, la fortaleza está protegida por unos cuantos guardias que se encargan de abrir y cerrarlas con puertas, de acuerdo con lo que se requiera para mantener el bienestar de la ciudad. Pero en tiempos de guerra, a todo lo largo de la fortaleza, se apuesta el ejército entero para repeler los ataques que llegan de todos los medios. En el caso de nuestras membranas celulares, los tiempos de guerra se dan cuando son bombardeadas por radicales libres que se quieren robar electrones de los átomos de la membrana. Si suficientes radicales libres atacan la membrana, ésta termina permitiendo el paso de los radicales libres al interior de la célula, dañándola y matándola. Sin embargo, podemos protegerla. La membrana puede tener sus propios soldados para sobrevivir el ataque. Estos soldados en nuestro organismo son precisamente los antioxidantes. Además de los que producen nuestro propio cuerpo, como el glutatión y el CQ10, podemos obtener antioxidantes externos de nuestros alimentos, el zinc, las vitaminas C y E, los flavonoides y los carotenoides. Pero no todos los antioxidantes son iguales. Muchos de ellos se vuelven prooxidantes o radicales libres a su vez, al perder electrones también. Pero hay uno en particular que, por su estructura molecular, conserva permanentemente todas sus propiedades antioxidantes. Se llama astaxantina y es conocida como la reina de los carotenoides. La podemos encontrar en los alimentos rojos provenientes del mar, como el salmón o los crustáceos. Hasta este momento, es el antioxidante conocido más potente del mundo, como se puede apreciar al compararlo contra otros, como se muestra en la gráfica. Por su estructura molecular tan particular, protege a la membrana celular a todo lo ancho de la misma. Sus dos extremos son hidrosolubles, por lo que protegen el exterior de la membrana. Pero su estructura interna es liposoluble, por lo que protege también el interior de la membrana, que está compuesta principalmente de grasas. La molécula de la astaxantina puede donar o recibir electrones de los radicales libres al ataque, neutralizándolos por completo. De esta forma, detiene el daño producido por el efecto dominó de un radical libre robando electrones, produciendo otro radical libre robando electrones, y así sucesivamente. Membranas celulares protegidas significan células sanas. Células sanas significan cuerpo sano. La astaxantina, además, es uno de los poquísimos antioxidantes que pueden cruzar la barrera de la retina y hasta del cerebro, protegiendo así a nuestras células más importantes, las miligramos. Asegúrate de consumir de 2 a 12 miligramos de astaxantina natural diarios. Con tus alimentos, especialmente importante es que sean con grasas saludables como las del omega 3. Pronto verás enormes beneficios en tu salud. Un sistema inmunológico fortalecido, por lo que enfermarás menos. Es un potente antiinflamatorio natural sin efectos secundarios conocidos. Disminuye el dolor muscular y de articulaciones. Tiene efectos neuroprotectores para tu cerebro. Tiene propiedades anticancerígenas. Reduce el riesgo de enfermedades coronarias. Ayuda a nivelar la glucosa y la insulina en el cuerpo para combatir la diabetes. Tiene enormes beneficios en tu visión. Protege tu piel del daño ocasionado por los rayos ultravioleta e inclusive a triatlóvistas que hacen el Iron Man. No solo la consumen, sino hasta la recomiendan. La astaxantina natural es parte de un estilo de vida saludable. Soy Gaby Molina. Síguenos para más tips de salud y bienestar en Sanas y Esfuerzos. Qué increíble este video. Miren, yo lo he visto mucho tiempo, antes, atrás, pero no lo entendía tanto. Pero creo que tú ahora vas a valorar más este video. Si tú envías un video solo a una persona sin haberle hablado y explicado lo que has escuchado ahora, no lo va a entender. Miren, ahora, seguramente has visto este video ya en otras oportunidades, porque muchos me han pedido el video antes que yo haga este lanzamiento, y yo sé que no lo han entendido como lo has entendido ahora. Porque ahí ves cómo penetra el cerebro, cómo... Es increíble. La astaxantina es poderosísima. Bueno, y uno de nuestros científicos es el doctor Estique Sting. ¿Quién es el doctor Estique Sting? Quiero felicitarles a mis hermanos en el Facebook. Primera vez que están ingresando. Tengo familiares, quiero saludar a mis hermanos que están también, a primos, primas que están escuchando este video. Realmente, les felicito por estar conectados, porque nuestra salud no tiene precio. Y ahora, qué mejor prevenir con esta pandemia también, estar prevenidos con este escudo. Quizás por eso las personas mueren al toque. Hay gente que les da y mueren rápido, porque tienen muchos radicales libres. Entonces, uno de nuestros científicos, grandes es el doctor Estique Sting. ¿Quién es el doctor Estique Sting? Es una de las principales autoridades del mundo en trasplante de corazón, pulmón y resucitación. Él hace trasplante de corazón y pulmón. Imagínate hacer un trasplante de corazón. Hace más de 42 años, jamás se le ha muerto un paciente. También es el inventor de la máquina resucitadora. Aquí tienes la máquina resucitadora. Es famosísimo en el mundo. Y él está involucrado en Wellness by Oriflame, en el cóctel de la vida, el que nos regenera células, el que nos va a mantener nuestra salud bien y para tener una vejez digna. Pero tenemos que consumir el cóctel de la vida. Y él también inventó una fórmula para que el corazón pueda vivir más tiempo fuera del cuerpo humano cuando va a hacer un trasplante. Estamos hablando de una eminencia, de un científico que anualmente, dice el doctor, tiene que aportar mínimo tres descubrimientos anuales a la humanidad. El 2006, el doctor estuvo nominado para el Premio Nobel de la Medicina. Es que tremendos descubrimientos. Y aquí vas a ver dónde se hacen los productos. Mire, Suecia, vamos a entrar a la fábrica de Suecia, a Higuelosa. ¿Ya? Vas a ver al doctor Stick y también a un paciente llamado Laf, que estaba por morirse porque estaba muy flaquito y el doctor le levantó su sistema inmunológico, le hizo subir de peso sus defensas para poder hacerle un trasplante. Ahí están las plantaciones. Ahí está Higuelosa. En el Centro de Investigación Médica Higuelosa, el profesor Stig Stin y su equipo han dirigido e investigado numerosos avances científicos desde 1998. A mediados de los 90, el descubrimiento del profesor Stig Stin condujo a la creación del dispositivo de compresión torácica que se encuentra hoy en día en las ambulancias y en las unidades de emergencia de todo el mundo, salvando las vidas de miles de personas. En 2013, otro de los descubrimientos del profesor Stin en el campo del trasplante de pulmón llamado Sistema de Perfusión Pulmonar Exvivo fue incluido entre los top 10 de las innovaciones médicas en Estados Unidos. Estos descubrimientos centraron la atención internacional en el profesor Stin, atrayendo a científicos de Cambridge, Harvard y de todo el mundo a Higelosa. En todas las investigaciones del profesor Stin, el mayor reto ha sido encontrar una forma de mejorar la alimentación de sus pacientes, ya que es parte fundamental para lograr una buena salud. Después de ocho años de investigación, el profesor Stin y su equipo encontraron la combinación perfecta de ingredientes naturales, hoy conocidos como Maltiada Natural Balance. So it was important that this should be drinkable, but natural. Natural Balance has perfecta hormonal protein, that is the most important component. Cuando el profesor Stin empezó a usar esta fórmula, notó grandes resultados en sus pacientes, pero las investigaciones no se detuvieron ahí. El profesor Stin y su equipo empezaron a estudiar los efectos de la fórmula en personas sanas y encontraron que quienes tenían sobrepeso disminuían su peso de manera natural, mientras que las personas con un peso normal tenían beneficios positivos para la salud, como el aumento de la energía y el enfoque. Hoy en día, la creación del profesor Stig Stin, Maltiada Natural Balance, se vende en más de 40 países por socios Wellness Bioriflame. Cuando el profesor Stig Stin está trabajando con sus pacientes, a menudo desarrolla una estrecha relación con ellos, lo que resulta muy motivador. Ahora, cuando encuentro todas estas fórmulas de oro, me encuentro el mismo estímulo, porque ellos son tan orgullosos para conseguir mi knowledge, porque entonces, ellos obtienen este orgulloso respeto de todos los que ayudan. Este es un buen círculo, muy necesario en este mundo. Maltiada Natural Balance es una verdadera fusión de ciencia y la naturaleza en un solo producto. Bueno, también tenemos esto que contiene 22 aminoácidos, que regenera tejidos. Todo el conjunto hace que podamos prevenir el Alzheimer, la demencia senil. Su composición es totalmente natural. Miren, y tengo el privilegio de haber estado en más de cinco oportunidades con el doctor Stig Stin, haciéndole muchas preguntas. Es un ser humano lindísimo. Bueno, también tenemos las omegas. Voy a pasar rapidito, porque ya nos ganó la hora. Las omegas, que previene el Alzheimer, es antidepresivo, previene la ansiedad, reduce los triglicéridos, previene enfermedades autoinmunes. Qué mejor que tienes que tomarlo juntos. Juntos, wellness y omega, como lo estoy tomando yo, une los neurotransmisores también, detiene, juntos con la taxantina, las personas que tienen Alzheimer lo detienen. Todas las personas tienen que tomar mamá, papá, hijos, abuelos. Protege el sistema cardiovascular, ya, y los niños lo pueden consumir desde un año de edad. Ya, tenemos también el calcio marino. Es que quiero llegar rápido al videíto que les he preparado hoy día. Ya, el calcio marino es el único calcio marino del mundo. Especial para nuestros huesos, ya. La falta de calcio te da calambres, insomnio, problema de caries, caída de cabello abundante, uñas quebradizas, enfermedades respiratorias frecuentes, piel seca. Tenemos el único calcio marino del mundo. Las mujeres ya en la menopausia, tenemos la disminución de estrógenos durante la menopausia, dietas pobres en vitamina C, el alcohol, el tabaco, hacen que nos dé osteoporosis, ya. También falta de calcio te da la osteomagia, que son osteomalacia, huesos suables y flexibles. Si tomas mucho café, té, bebidas con gas, estos inhiben la absorción de calcio. Calcio marino, el único calcio marino del mundo. Todos los calcios, ojo con esto, todos los calcios del mercado, del mundo, provienen de minas, de piedras calizas trituradas, y son durísimos. Vienen de la mina. Y te va a producir, te va a malograr el riñón. Peor una persona con lupus, no podría tomar ese calcio del mercado. Pero este calcio marino proviene de algas y tiene vitamina D, que es la encargada de ayudar al cuerpo a absorber el calcio. Ayuda a mantener los niveles sanguíneos adecuados de calcio y fósforos. Ya, el nuestro procede de fuentes orgánicas. Dice, mira, de una alga, viene del calcio bioactivo marino. Esta alga, calcificada, extraída orgánicamente y de forma sostenible de las aguas pristinas de Islandia. Contiene más de 70 higoelementos, oligoelementos adicionales. Se absorbe fácilmente por el cuerpo en comparación con otras de calcio. Es masticable, es suavecísimo. Consumirlo, dice, los niños deben consumir de 12 a 25 años para construir su masa ósea. De 25 a 55 años para mantener huesos y fuertes sanos. Y de 55 años a más para evitar la pérdida ya. Ya, ahí están las dosis recomendadas. Un comprimido hasta los 18 años, hasta los 50 años, dos comprimidos, 50 años, tres comprimidos. Si ya tienes osteoporosis, puedes tomar, puedes masticar tres o cuatro. Generalmente, muy distante de las comidas. Consume todo lo que es Wellness by Oriflame y te sentirás excelente.